Los toros y los becerros ya llegaron al toril Los garrocheros esperan, cual escoger pa' salir Por las ganas de colear, anoche ya ni dormir Preparo bien mi caballo, antes de cada torneo Me gusta que luzca bien, en charreadas y rodeos Y ya que la gente diga, pues quien es el meromero Ya revisé mis acciones, mi montura y las espuelas Mi sombrero y los botines, con mi traje y chaparrera Así se caliente el ambiente, pa' repleto la carretera Las colas son peligrosas, todo coleador lo sabe Llegando a los coleaderos, la moneda está en el aire A Dios le mando un suspiro, para que nada nos pase Andando en los coleaderos, los problemas se me olvidan Y ya para que les cuento, con tres tragos de tequila Amigos y conocidos, disfrutamos de la vida Caballo y mujer, tener bueno o no tener Y agárrese compadre Las reinas son muy bonitas, por eso las escogieron Cuando me ponen las bandas, yo también les coqueteo Y no soy buen charresqueado, solo la que quiera quiero La música de tambora, que no deje de tocar Las dianas pa' las coleadas, los corridos pa' gustar Jarabes y zapateados, pa' los que quieran bailar La tarde ya está cayendo, es hora de descansar Pero no más mi caballo, porque yo voy a bailar Con las reinas del rodeo, no puedo quedarles más Andando en los coleaderos, los problemas se me olvidan Y ya para que les cuento, con tres tragos de tequila Amigos y conocidos, disfrutamos de la vida y cuando nuevamente se me olvidan Y ya para que les cuento, loActa Migos y conocidos, disfrutamos de la vida Y les cuento, lo Amen Y ya para que les cuentoael Y ya para que les cuento, con tres tragos de todo O Ay Beijo, loGosh Y ya para que den इ accompanico, loGosh Y ya para que tan es mucho, pero no tener Y ya para que lo eating es normal Coleamento, loGosh